Algunos temas pendientes, yo les quiero pedir el favor que nos colaboren, desde el año 2014 nos dejaron una obra iniciada en la vía alterna del corregimiento de Mediacanoa, una compensación nos levantaron los equipos, nos hicieron 200 metros del pavimento del cual eran 1200 y hoy después de 6 años la gente está chupando polvo y barro en época de invierno, por favor la ANI le hemos escrito, nos responden que están estructurando, pero llevan 6 años sin darnos solución no solamente eso, sino unos acueductos que nos afectaron por la nueva calzada a Buenaventura en el sector del municipio, ahí le pido el favor a la ANI, a Limpias y a ustedes bloque parlamentario para que nos ayuden a solucionar, ya no podemos esperar más, vuelvo y repito, la gente está angustiada, ustedes saben que Mediacanoa se convirtió en un pueblo de desarrollo, tenemos zona franca, tenemos parque logístico, pero tenemos la vía alterna totalmente acabada, no podemos intervenirla porque es un compromiso del gobierno nacional a través de la ANI, así que por favor nos ayuden a dar solución a este tema.